qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido del columbus cruz versus el equipo del américa un partido muy importante que tendrán el equipo de el columbus cruz de la mls y el américa de méxico este partido se realizará por la el campeonato cut será un campeonato donde jugarán estos dos equipos sabemos que el equipo de el américa en su último partido que jugó en la liga mexicana lo empató ante el equipo de el necaxa ahora le tocará enfrentarse al columbus cruz en este partido muy importante y una gran final así que será muy importante para ambos equipos vamos a ver qué pasa en el partido ojalá que gane el mejor en la cancha así que el equipo de el columbus cruz también buscará la victoria ojalá que gane el mejor en la cancha este partido se jugará a la hora cinco y media hora de méxico bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver en tu dn y es bien bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que guste suscríbase activa la campanita del like y sería hasta un próximo vídeo